Si se te ha puesto mi culpa se va a armar, tú lo conoces. ¡Tortúralos! ¡Amenázalos! Te voy a cortar todos tus dedos. ¡BATELO! Está entrando el detective James Johnson. ¿Pero qué es eso? Es mi compañero del trabajo, mi compadre. ¡Bienvenidos a México! Métese en el negocio conmigo. En la vida solo hay dos caminos, uno fácil y otro difícil. ¡Lo matas y punto! No sé que te andas buscando la dea. ¡Bienvenidos a México! 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 ¡Claro que sí! Pero como dicen mis padres, primero tengo que terminar la escuela y pues aprender bien el inglés. ¡Bienvenidos a México! No, 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 no.